¡Suscríbete al canal! 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 Dicen en plan, Adam, Adam, ¿eres tú? Bueno, pues eso, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, aquí no llegamos, ¿no? Vamos a intentar tirar... No, wey No, 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 no Hostia puta, no sé ni cómo no he muerto Madre mía No sé ni cómo no he muerto Me llega por el barco y venga, para tu casa, maricilocura Bueno, pues eso Otra cosa que os quería comentar Aparte de las preguntas y respuestas De dejarlo por el canal de... O sea, dejarlo por los comentarios O por Twitter, por donde queráis Pero si es por Twitter, dejadme por el hashtag PIR, maricilocura Porque si no me voy a liar Con los tweets y se me va a olvidar o algo ¡Ay, no he muerto! Tío, hostia, se ha pegado ¿Cómo no he muerto? Si me he quitado yo hasta mucho... Me he quitado yo también un montón de vida ¿Cómo? No he muerto Vamos a intentar chocarles con las cosas A ver si muero o algo Y que me lo ha jugado, me lo ha jugado Me lo ha jugado, me lo ha jugado, tío Me lo ha hecho muy bien ahí Y no tiene caña ahí y todo Y me lo ha hecho bien Y bueno, pues eso, ¿no? De que... La otra cosa era de que estoy probando ¿Vale? Porque mucha gente me dice En el vídeo este de cómo Practicando por el pedido y tal Mucha gente me rebeo Porque se veía como un poco raro Y sí, se ve raro Porque estoy grabando con otra... Esto me viene perfecto Estoy grabando con otro... Con otro programa de grabación Entonces, queráis o no No estoy acostumbrado Así que me tenéis que dejar unos... Unos días y tal Para que me acostumbre al programa Y para que pueda... O sea, para que me acuerde Como eran Así que vosotros no os preocupéis Que ya poquito a poco Cuando encuentre ya el formato perfecto Y el que tenía antes Ya se volverán a ver los vídeos bien Así que no os preocupéis Y eso con el tiempo ya... O sea, lo iré... Perfeccionando un poquito más Hasta que se vea perfectamente bien Pero sí, sé perfectamente Lo que me queríais decir De que se vea así Como un poco raro Y sí, me di cuenta No os preocupéis Que me di cuenta Por cierto Eh... Otra cosa Eh... Madre mía Pero ¿Quién se deja un diamante? ¿Quién se deja un diamante? ¿Pero por qué os deja ahí un diamante? ¿Quién se deja un diamante? Vale, perfecto Bueno, lo que estaba diciendo De que a lo mejor ha un... Un tips and tricks De... De... De UHC No, después de PP en general Hostia, este tiene para diamante Y va a pegar un doble hit Increíble Ahí... Joder, va muy lagueado esto, eh Yo creo que es el server Lo que va lagueado Ahí de no... Hostia, mira Ya me acuerdo de que Lo del pack que puse Lo rojo Tiene arco y yo no Eso es una gran putada Lo voy a intentar matarlo igual No me creo que haya tirado la espada No me creo que haya tirado la espada Soy retrasado Que ya me acuerdo de que Las lanas Las rojas y las verdes Creo que eran Las verdes oscuras Las puse como cristales No, las verdes oscuras no Porque las estoy viendo ahí a la derecha Las puse como cristales para... Este me va a quemar Ahí está No me lo he llegado ahí No sé ni cómo Eh... Me puse... Las puse así porque en la arena En la arena... Me ha reventado, chaval Me ha reventado Eh... En la arena PvP... ¿La habéis visto? ¿Cuánto tardan en comer? What the fuck? En la arena PvP... Va esto... Va... En la arena PvP... En la anterior Season Había como los mapas Eran como... Como esto Como se dice... Con... Con muros grandes de... Ven aquí, papi De... Lana roja y lana verde Entonces... Pues yo les puse cristales Para que se vieran como... Como en Koi Madre mía, tío Todo el mundo... Todo el mundo me pega ¿O qué? ¿Barralar? No, no, no Barralar no ¿Barralar ping? No sé Yo creo que... No sé, lo noto raro El servidor No lo noto tan fluido Como siempre No pasa nada Y nada Solo eso, ¿no? De que... De que los puse así... No, estos son cristales A ver... ¿A dónde irá? What? ¿He ganado? What? ¿He ganado? Esto, esto, esto era Eh... Lo puse así Pero le voy a terminar Ahí, ahí Esto es lana La lana roja, creo Y lo puse así Para que se viera transparente Y quedara mejor Así que nada, chavales Espero que les haya gustado el vídeo Han muerto No sé por qué ha muerto el... El tío No entiendo... Desconozco el... Cómo ha muerto Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Y nada más Adiós No entiendo... No entiendo... No entiendo... No entiendo... No entiendo... No entiendo...